Federica Zimbabura 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 con todas las categorías en el campeonato de Fede Ligas. Felices porque ya pasamos a la final y creo que nos toca con el caleño. Si, de aquí a pensar por el campeonato, ¿no? Sí. Muy feliz porque ya pasamos a la final. Es un partido difícil, duro, pero en todo caso dominaron y pudieron sobrepasar esta llave, ¿no? Ajá. También era un gusto saludar. Coméntenos este partido, ¿cómo estuvo para usted? Bien. ¿Por qué ganamos? De acuerdo a su técnico, Alberto Spencer clasificó a la final en la mayoría de las categorías. En a seis, en a ocho, en a nueve, en a diez, en a once clasificados a la final. Invitar también a los niños, a los padres de familia que se sumen, ¿no? Sí, sí, les invitamos a todos los papacitos a que conformen en nuestra institución a la escuela Alberto Spencer que estamos ubicados en Abierco, ¿qué? Atrás de la bomba 28 de septiembre, los días miércoles, jueves y ciencias, a partir de las cuatro de la tarde hasta las cinco de la tarde. Esperamos, pues, y si no es en nuestra institución, pues, que les lleve a los niños que aprendan a jugar, pues, para que el campeonato sea, que tengamos más escuelas y los niños se diviestan más. La última jornada del fútbol infantil se cumplirá este día domingo 25 de enero desde las primeras horas. Las finales se realizarán la próxima semana, el próximo fin de semana, 25 de enero desde las nueve de la mañana. Empezaremos con, por el tercer y cuarto lugar a las nueve de la mañana, a las nueve y diez de la mañana y once se jugarán por el tercer y cuarto lugar. Luego tenemos a las once más o menos un receso para hacer la premiación de este tercer y cuarto lugar. Y desde las doce, trece y dos de la tarde se jugarán las finales por el primero y segundo puesto. Por lo tanto, pues, invitamos a ustedes que nos acompañen a esta gran final de este tercer campeonato denominado Copa Artesanos Limitada. Y está previsto más o menos catorce horas de iniciar la premiación de este tercer campeonato. El coordinador del setamen invitó a la afición a vivir toda la emoción del fútbol infantil. Estamos invitando, como siempre, a todos quienes hacen cada uno de los equipos, tanto de aquí, de la ciudad de Ibarra, han venido colaborando equipos de Otavalo. ¿Por qué no felicitar a los equipos River Plate de la ciudad de Turcán que vienen a acompañarnos? Por lo tanto, pues, la invitación a ellos, a toda la ciudadanía, a los padres de familia que nos acompañen. Y dentro, desde las finales, esperamos el comportamiento de las barras, lo han hecho de la mejor manera, pero no está por demás que nos acompañen y que siempre estén respetuosos a la decisión de los árbitros, porque ellos son los que dirigen dentro del campo de juego, pues, más que todo, demostrar esa cultura, pues, dirigiendo, repito, pues, desde el filo de la cancha los entrenadores y los padres de familia apoyando a sus hijos. Con imágenes de Galo Vinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.